George Harris, un ídolo del stand-up comedy. Me quiero vivir en pecado. Revela sus secretos para obtener el éxito. No, no, eso no se puede decir en televisión, ni en YouTube, ni en ningún lado. Nos habla de su vida amorosa. Yo no he tenido mucha suerte en el amor. ¿Y tú quieres tener hijos? Y de un lado muy serio de la comedia. Estoy viviendo ahora mismo mi primera demanda. ¿Por qué te demandaron? Señores, miren, cuando yo tengo una servilleta así, miren, que tenga mi nombre. Yo me voy a sentir importante. ¡Qué maravilla! George Harris. No George Harris, no. ¡Él! Porque es que es una cosa muy grande. Hermano, bienvenido a Justo. Gracias, gracias por tenerme aquí en tu show, en tu programa. Me voy a secar las lágrimas con tu servilleta. Para eso son, para eso son. La emoción de estar aquí. Oye, me gracias por estar con nosotros en Justo. No, yo encantado, mi amor, para poder hablar tranquilamente. ¿Tú ves? Relajado. Sí, porque uno siempre anda con el rush de que no se puede. Bueno, a mí me encantaría hacer más cosas, pero la verdad es que la gira me quita mucho tiempo. Ay. Porque... O sea, espérate, no, espérate. Vamos a hablar bien. Este hombre se la pasa viajando. Va como a 40 países anualmente. Llenó en Chile, llenó en Argentina. Todos los jueves está en Flamingo, en el teatro, en Flamingo, lleno. O sea, que si tú quieres y me tienes que llamar a mí porque yo tengo cierto contacto. O sea, este hombre no para. ¿Y tú sabes dónde estamos ahora mismo? En la tienda del hombre. O sea, que hay de todo, señor. Pero tú no quieres adoptarme a mí o ser mi padrino. Dime, porque yo no tengo problema, padrino. Mi amor, bienvenida, mi amor. O sea, espérate, vámonos por partes, porque tu historia es una historia de superación impresionante. ¿Tú te imaginaste que te ibas a llegar a conquistar lo que has hecho? No, en este país, no. Porque en Venezuela todo era un duro. No, en Venezuela yo empecé a trabajar muy duro. Cuando yo arranqué haciendo stand-up, en mi país nadie hacía eso. Sí, todo el mundo como aquí, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Era como los shows de toda la vida de la gente famosa. O sea, Emilio Lovera, Laureano Márquez, el Conde del Guachar. O sea, de los grandes de mi país que hacían sus espectáculos. Pero eran conocidos por la televisión. Cuando yo arranco, que no era un personaje de la televisión, la gente no entendía primero eso de ser stand-up. ¿Qué es eso de stand-up? Una señora, la primera vez que yo me presenté en mi vida en Venezuela, la señora me confundió, no entendía muy bien. Y una de esas me dice, pero tú vas a vender algo. Y yo le digo, no, yo no voy a vender nada. Porque tú me hablas de un stand, para poner algo. Tú quieres poner algo en el show. Eso mismo hubiera dicho yo. Y claro, esa anécdota me ha quedado para toda la vida, porque a veces no se conocía para nada el género. Yo arranqué haciendo eso en mi país. Gusto, pero era un poco extraño, porque era como, pero si él no es famoso, ¿por qué yo lo voy a ir a ver? O sea, yo no lo conozco. ¿Qué cuentos tiene él para que yo me interese en oírlo? Entonces, porque eso es lo que pasa con la gente normal, que te dice, bueno, pero yo quiero ver a un artista conocido, que me dice su cuento personal. Entonces, cuando entendían de lo que iba, le gustaba, y así empezó. Cuando yo me vine, sí estaba yo como en un buen nivel, pero no era ni famoso ni nada de eso. Estaba como arrancando. Y justamente todos mis amigos me decían, no te vayas, este es tu mejor momento. Estás a punto de brincar el trampolín. Y yo decidí pararlo y venirme para acá. ¿Por qué? Bueno, mi amor, yo creo que fue lo mejor que hice. El tiempo me dio la razón. Es retrospectiva. Total, menos mal que me atreví, porque no todo el mundo se atreve. Ahorita la gente que se está viniendo a mi país, porque ya no le queda de otra. O sea, porque ya ve que todas las puertas se cerraron. Cuando yo me vine, no estaba tan así. Estaba mal, no estaba bien. Y tú quieres matrimonio. ¿Te quieres casar? No, no casarme. Quiero vivir en pareja, por ser. Quiero vivir en... Porque quiero vivir en pecado. Como hablan los curas. Quiero vivir en pecado. Lo mejor es vivir en pecado. Muchacho. Claro, porque es más sabrosa. ¿Pero por qué? Porque le tienes miedo al compromiso. Yo creo que el matrimonio... De alguna manera, todo. ¿Por qué? Yo decir que... Y aquí la gente va a decir, no, voy a apagar este programa, lo voy a apagar. No lo apague. Que después viene el desnudo. El mío no, el mío no. Pero yo siento que... Yo siento que puedes ser feliz igual sin casarte. ¿Pero por qué tú dices que el matrimonio daña todo? No, bueno, hay gente que le gusta el matrimonio. A mí no, pues. A mí no me... No siento que... Si me tengo que casarme, casaré. Porque hay gente que se pone intenso, me quiero casarme, me quiero casarme. Porque quieren sentir el momento del casamiento, que es una cosa que nos imponen desde que estamos niños. Y esa es la felicidad. ¿Y quién dijo que eso es la felicidad? Las novelas. Es que las novelas... Las novelas no han destruido. Candy, Candy, mi amor. Esa muchacha, un poco más cinco muchachos. Muchacho. Sí, esa muchacha. Pero Candy, Candy nunca se casó en la... No, porque gozaba mucho. Sí, pero... Eso era de tren en tren. Ah, Anthony Terry. Yo nombrando ese poco de macho. Ah, Anthony Terry. Esos machos siempre con viento en la cara y el pelo como de un lado y una soja. Tan bello. Y una gente con un abrigo. Y uno enamorado de un muñequito. Y uno en Venezuela con ese calorón. Y uno decía, pero esta gente sí se ve chévere con ese traje. Óyeme, y entonces... Ok. ¿Y tú quieres tener hijos? Sí. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, yo siempre he sentido que sí, cuando te vayas... A mí no me ha llegado el momento. He tenido las propuestas. ¿Y nunca te he enamorado? Sí, sí, claro, pero... ¿Y qué pasó, George? Bueno, pero porque no... No, digamos... No se dio para eso. O sea, no... No se dio para eso. Yo no he tenido mucha suerte en el amor. ¿Pero por qué? Porque hay gente que tiene suerte en el amor. A los 20 años se casan, son felices, tienen sus hijos, la familia... Bueno, yo creo que para mí ha estado primero el tema de la carrera. ¿Ese ha sido tu prioridad? Ese ha sido mucho mi prioridad y mi enfoque, la verdad. Entonces, no le ha dado importancia a otras cosas que creo que en algún momento llegará. Claro que sí, o sea, a todo el mundo le llega. Yo creo que no lo tienes que buscar. Yo siento que llega solo. Esa gente que se mete en cosas de cita. O sea, yo creo que llega. Te llega. ¿Y tú crees que...? Y si no llega, no era. No pasa nada. O sea, no me muero tampoco. ¿Y tu mamá qué dice de eso? Tu mamá quiere nietos. Claro, sí, pero mi mamá, mi amor, lo que la vida le dé. O sea... Relajada y... Mientras no le preguntan, le da. O sea, estoy... Vamos bien. Exacto. Sí, sí, no. Yo no siento que además uno tiene que hacer esas cosas para complacer a nadie. Yo siento que uno tiene que... Si uno se quiere casar o vivir en pareja y tener hijos, lo tienes que hacer porque tú quieras hacerlo. ¿Y tú crees en el amor a primera vista o no? Sí. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. O sea, de que tú ves a la persona y tú dices aquí... No es de que, ay, me enamoré, pero si tú ves a esa persona y tú dices aquí hay un cable roto. ¿Cómo así? O sea, está dando chispa, pues. ¡Ay, Dios mío! Aquí sí, sí, sí. Yo sí creo, claro. Y yo creo que eso es lo más sabroso. Cuando realmente te enamoras de alguien que lo ve... O sea, la ves ahí y ya. ¿Y te ha pasado, pero no ha correspondido? También. Ay, Dios mío. Bueno, pero también... Ya es también de... A esta edad también te das cuenta cuando ya no... Que no es correspondido. Y no insistes. Exacto. Cuando tienes 20 años, dices... Y creo que como que insistes mucho más en las cosas que a veces son imposibles. Porque tienes como la esperanza de que ocurra. Ahora es como que, ah, no, mira, next. No pasó, chévere, pues. O sea, thank you, next. Gracias. Por venir a participar. Exacto. Por lo menos participar. Caramba. Hay gente que ni participa. Oh. Claro. Ok. Ok, 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 yo entiendo. Óyeme, cuando tú ves tu carrera, Eres un tipo que se toma riesgos. Tú estudiaste en España también. Uh-huh. Y todo el mundo te decía, a través de todo este trayecto, Que cuando tú llegaras a Miami, una vez estuviera aquí, Tu acento no te iba a permitir triunfar. Sí. Te pedía que tú tenías que cambiar para triunfar. Totalmente. Para ti, eso fue como, ah, ah, ah. Bueno, yo cuando, yo sabes que yo creo que el humor, el humor, Tú no le puedes quitar el condimento especial que tiene el acento, La forma de hablar. Tú puedes modificar ciertas palabras para que la gente te entienda. Claro. Pero cuando tú le quitas a Cantinflas, la manera en que hablaba, Pues le quitaste todo. Lo desenchufaste. Para mí, entonces se convierte en un repetidor de un script, de un guión. No tiene la chispa que tiene, que él posee o que él poseía, O cualquiera de los comediantes famosos en el mundo. Tú le quitas la forma de hablar, y eso es una cosa muy hispana. Muy hispana. Porque yo no veo aquí ningún inglés tratando de hablar como los gringos. O sea, humoristas. Sí. Tú ves a Ricky Gervais, que presenta Los Globos de Oro, y él es británico. Él no llega aquí hablando de, o sea, habla británico. Y la gente se ríe o lo odia, de una de dos. De una de dos. Pero no le dicen, mira, vas a hablarle al público americano, Tienes que hablar gringo, porque para la gente de Texas, Porque si no, no te van a entender. Si no lo entienden, entonces no entiendan el televisor. O sea, es decir, el tema hispano es, nosotros tenemos un tema que los directores de televisión, O los directivos de medios de comunicación, creen que el hispano no te va a entender el otro, Porque entonces no usa sus mismas formas o modismos de hablar. Y yo siento que eso es completamente mentira, Y se desmonta cuando tú ves que el chavo del ocho triunfó en toda América Latina. Y nosotros entendíamos, había palabras que no. Por ejemplo, cuando ellos decían, la torta de jamón, en mi país, torta es dulce. Ajá, en mi país. Pero tú lo entendías por contexto. Claro, porque se veía la torta de jamón. Pero exacto. Yo siempre me quise comer una torta de jamón. Yo decía, es dulce con salado, yo no entiendo esto. Y tú lo entendías, y entendías por contexto lo que él te estaba comunicando, Igual que Cantinflas, igual que todo el mundo. Yo veo comedia de todos los países, porque eso te nutre mucho. Y hay cosas, por ejemplo, yo veo a veces comediantes chilenos y no entiendo mucho. Pero lo entiendes por cosas, no entiendo palabras. Pero entiendes el concepto. Pero entiendo el concepto perfectamente. Oye, ¿tú crees que porque tú eres comediante hay gente que no te toma en serio? No, no me ha pasado eso. De verdad que eso de no tomarme en serio, no. No, no me ha pasado eso. Más bien creo que hay gente que se lo toma muy en serio. Sí, creo que a la gente a veces cree que uno tiene un poder como que yo trabajo en un ministerio o que soy el vocero de la Casa Blanca. Que a veces dices cosas y la gente, mira, 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 discúlpame, eso no es así. Es un chiste. Lo tomaste literal, te lo tomaste personal. O sea, no tenía por qué ser así. Ahora me están pasando, es la primera que me pasa, mi primera demanda. Estoy viviendo ahora mismo mi primera demanda porque justamente eso. Porque hay gente que se toma las cosas personales, hay gente que se toma el chiste, no lo entendió y quiere, bueno, de alguna manera como que uno se retracte en sus palabras. Y los comediantes no tenemos por qué retractarnos. Los comediantes, tú no has dicho nada, es un chiste. Hay veces los chistes incomodan a la gente y a veces te da risa. Pero a veces te incomoda porque te toca. Te toca a ti y te rosa. Cuando, por ejemplo, hablo del matrimonio, por ejemplo, y tú dices, oye, pero ¿por qué dices eso? Porque hay gente que le rosa y hay gente que le da igual. Hay gente que tiene que casar 40 años y se ríe. O sea, ¿cuál es el rollo? Pero hay gente que se lo toma muy personal y sobre todo el hispano. El hispano es muy... Que a veces el humor le cuesta un poco... Nos reímos de todo y somos muy burlistas. Por eso es otra cosa. Tú ves un gordo cañón en la calle y tú me vas a decir que no te vas a reír. Si te quedas callado es porque te da pena. Pero te quieres reír porque ese señor rebotó tres veces en la acera. Y tú piensas por dentro y la va a partir. Todas esas cosas a uno le pasas por la cabeza. Pero no te ríes de lo mejor delante de él porque te da vergüenza o te da cosa. En nuestros países la gente se ríe y punto. Te caíte de una cara y te ríes. Te dicen, pero hijo de tu madre, ayúdame. Y tú dices, me estoy riendo un momentico. O sea, porque da risa que te cae. O sea, es así. Somos muy burlistas, pero cuando hablamos de humor a veces un poco más inteligente y elaborado, que hablas de temas, tocas tópicos, que socialmente no están muy... O sea, a veces son medio enredados. Bueno, causan molestia. Causa tanta molestia que a nuestros presidentes en Latinoamérica no les gusta que se mofen de ellos. Y eso es conocido. Imagínate tú que Trump aquí todos los días se levantara demandando gente. Aquí se mofa de Trump y Obama y a todos. O sea, no es ahora. Es toda la vida. Se ha mofado de los presidentes, de todo el mundo. Aquí se mofan de todo, de Hollywood, de los actores más famosos, de los que más ganan dinero. Y no pasa nada. Se ríen. Bueno, sí. Entonces, ¿por qué te demandaron? Me demandaron porque un señor... No quiero hablar del hecho como tal, pero un señor se molestó, porque no sé si puedo. Un señor se molestó porque me burlé de una situación que ocurrió dentro del bar. Él estaba sentado en otro show en el bar y ocurrió una situación y lo grabaron. Y yo puse el video sin saber quién era ese señor. Lo puse y él se molestó. Me demandó. Y ahí estamos en eso. Pero como dice todo el mundo, como me dice todo el mundo, todos los comediantes sufren de demandas. O sea, todos los... Porque hay gente que se toma esto muy en serio. Por eso es que a veces cuando me dicen que te toman en broma, para nada. Al contrario. Más bien a veces me escriben por redes sociales. Mira, George Harry, a mí no me gusta lo que tú dijiste en este aspecto y a mí no me gusta que entonces cuánto... Y me parece que te tienes que retrasar. Cuando hablo del papa, de lo que... Porque esa es mi forma de pensar y es humor. ¿Dónde tú cruzas la línea, según tú? En lo escatológico, no me gusta. No me da risa eso. Y en las minorías. Creo que no debería un comediante entrar en el tema de las minorías. O sea, meterse con las mujeres, con los homosexuales, con los negros. O sea, bueno, los negros depende. Pero... Las caras otras, pero depende. O sea, las minorías. Las minorías como tal, tú no te puedes... O sea, tú no te puedes meter con la gente que tiene problemas en su cuerpo. Minus válido. No. No creo que deberías cruzar esa línea. O sea, porque ahí estás realmente hiriendo a una persona que no tiene la culpa de ser así. Es discriminación. Efectivamente. Entonces siento que cuando te empiezas a burlar de eso, creo que primero al hispano no le gusta eso. No le gusta, por ejemplo... A mí esa cosa de... Es que las mujeres, cuando empiezan a meterse con el tema de las mujeres, me aburre, la verdad. A mí eso no me da risa. Porque es que las mujeres hacen esto. Porque es que las mujeres no sé cuánto. Es que es mi esposa. Es que es mi esposa. Es como, sácamelo. No tiene otra cosa que hablar. Eso a veces me cansa. El tema de la mujer y la mujer y la mujer y mi esposa. Y mi esposa me dijo, oye, mi esposa no me deja salir. Y mi esposa... Eso lo tiene mucho los comediantes hispanos. Entonces yo siento que por ahí no es. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho chistes y nadie se ríe? Una vez en mi país con el béisbol. Me burlé del season del béisbol que venía. Tú sabes cómo son nuestros países. Y nadie se rió. O sea, dijeron, no, no. No me parece. Esos chistes no van. Y yo dije, ah, bueno, no. Es que el público hoy son todos jugadores de algún equipo. Y lo cambié rápidamente. O sea, yo, por ejemplo, como por mi experiencia en el escenario, yo no insisto en el chiste. Hay comediantes que se ponen que tú dices, sácalo. Ya, ya, no funcionó. ¿Cómo está entendiendo? Que después de 23 minutos no ha pasado nada. Efectivamente. Yo al minuto uno, no hubo risa, cambio de tema. De una vez. O sea, yo no voy a esperar que la gente me tire un zapato. ¿No te han tirado un zapato? No, nunca. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado? Gente bebida en el público. ¿Y qué hacen? Se paran. No que me han atacado. No es que se me han parado. Mira, mira. No. Mira. Madre. 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 Jesus. Poco te prende. No, me ha pasado que intervienen. ¿Qué? O sea, quieren ser parte del show. Se suben, se suben a la tarea. No, no. Pero, por ejemplo, desde su silla. A mí me ha pasado ese igualito. Igual es lo que me pasó a mí. Lo que me pasó es duro. ¿Sabes? Fuerte, alto. ¿Y qué tú haces? Entonces, claro, yo al principio lo oigo. No puedes evitarlo. Ni puedes obviarlo. Porque mientras más lo obvias, más él se siente como que yo hago más duro, pues. Hablo más duro para que me oiga. Señor, me ha estado, tienes que oír. Porque yo lo estoy oyendo a él. Eso es lo que piensa el borracho. Entonces, yo lo meto dentro del show. Lo hago partícipe. ¿Cómo dice? Ajá, es verdad. Y la gente, ¿qué es lo que está diciendo el otro? ¿Qué está loco? No se oye. Porque acuérdate que no todo el mundo oye lo que ese señor está diciendo. Claro. Lo oye la gente que lo rodea. Pero no puedo evitarlo. O sea, lo peor que puede hacer un comedante es simplemente obviar lo que está ocurriendo. He tenido gente que se ha parado espontánea y me ha completado un cuento. O sea, una vez estaba contando una cosa de la aduana aquí. Y una señora de suéter rojo. Nunca se me habló de la... Cuello Tortuga, suéter rojo. Una señora de sesenta y pico de años. Ay, mi tía. Yo también te quiero decir... Tu tía. Ay, mi tía. Vino a verte. No puede ser. Yo te quiero decir una cosa, Joarri. A mí me acaba de pasar una falta de respeto, chico. Y se paró. Una intervención. Esto es una clase. Yo le dije, en este momento empezó el programa de Cristina Saralegui. Bienvenida. Vamos a que el público hable. Lo meto dentro de eso porque ¿qué le voy a decir? Señora Calle. No. Eso es una falta de respeto a ella. Somos hispanos. La gente es así. Loca. Tiene sus ganas de hablar. El gringo... El comediante se baja al público. Ataca a la persona. Y el gringo se queda riéndose. No dice niñe. O sea, no dice nada. Un hispano se baja del escenario. Y mira, en la calle, Joarri. Que lo que te quería agarrar las nalgas. O sea, lo que te quiero decir es... Otra, la dinámica del público. Una de las cosas que a mí me encanta de tu carrera es que requiere una autoestima impresionante. Y un... ¿Cómo te digo, George? Ese ser echado para adelante. En el sentido de que tú te puedes parar frente a un público. Y no te da miedo hablar, no te da miedo hacer el ridículo. Tal vez si no se ríen, como por ejemplo un chiste que no tenga una buena reacción. Y hay gente que tal vez se está limitando su vida o tal vez su carrera porque no se atreve a hablar en público, porque no se atreve a exponerse. Yo quiero que hoy tú nos des unos trucos a nosotros de cómo podemos exitosamente dejar la vergüenza para empoderarnos y poder hablar en público. Ya sea en un stand-up, ya sea en una reunión de trabajo, ya sea en la escuela. Hay gente que le da miedo levantar la mano para responder una pregunta, aunque sepa la respuesta. Pero es ese mismo miedo. Ay, ayúdanos, hombre. Bueno, tres puntos. Ok, ok. Mira, me la bebe. Me la bebe. Tienes que compartir esto y te... Bueno. Tres puntos. El primero. No todo el mundo sirve para hacer humor. Y la gente cree que con... O sea, cree también... Ah, pero es que lo que él hace yo también lo puedo hacer. Inténtalo. A la tercera no te salió, compadre. No era por ahí. No era por ahí. Ese es el primer punto. Segundo punto. Yo creo que mucha gente se pierde de vivir cosas maravillosas en la vida por el miedo. Y te lo dice un tipo miedoso. Yo soy único hijo. Cuando uno es único hijo, uno tiene otros miedos que los hijos hermanos no tienen. O sea, hijos que nacen en camada. Dos o tres. Porque el único que tú tienes es uno solo, ¿no? Eso es importante. Porque el único hijo piensa siempre, y si yo falto en mi casa, mi mamá se muere. O mi papá. O sea, tú eres como el único que hay. Eres tú y el perro y un helecho. Más nadie. Pero el único hijo heredero eres tú. Porque el perro no va a heredar nada. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo también tuve muchos miedos. Y también cuando me decían, yo, Harry, usted diga la respuesta. A mí también me costaba hablar y todo eso. Y llegó un momento que dije, pero ¿por qué voy a tener miedo? Si yo veo que hay gente que se para y tienen menos cosas que decir que yo. Porque yo no me paro y hablo lo que yo tengo que decir. Y si me sale mal, me sale mal. Y ya lo arreglaré. Las primeras veces que yo me paré haciendo stand-up no era una estrella de rock. Ni nada de eso. Las primeras veces que me paré, a veces me quedaba callado. No me quedaba callado por miedo. Me quedaba callado porque no tenía nada que decir. Porque a veces la gente cree que la gente se queda callada porque son muy inteligentes. No, es porque a lo mejor no tienes nada que decir. Y me quedaba callado porque estaba pensando qué iba a decir a continuación. Era mucho más lento. Mi proceso de improvisación era mucho más lento. Pero me disfruté cada momento en el sentido de que decía, pero ¿por qué me voy a rendir? Si aquí hay gente que se sube en el escenario y son malos. ¿Y por qué si yo los veo a ellos, ¿por qué no me van a ver a mí? Y creo que eso fue lo que me dio el impulso y la bravura para poder hacer lo que hago hoy. Que no solamente es que llenes un teatro, es que mantengas al público. Creo que eso es la tarea más, la de mayor challenge, la de mayor reto. Que es que tú mantengas a tu audiencia ahí contigo. Y que no se vayan, que no se dispersen. Que las tengas ahí tres horas así. Viéndote porque saben que el cuento es muy rápido. Y que si te dejan, pierden el hilo. O sea, como, ay, pero ¿qué fue lo que estaban contando de la lavadora? Que no lo entendí. La lavadora. Entonces, ¿sabes? O sea, yo creo que ese es el reto más allá de uno pensar. Porque eso es como, el éxito, yo creo que el éxito lo logras tú con lo que tú haces. La fama viene sola, mi amor. Si va a venir, va a venir. Eso es como el matrimonio de los hijos. Si va a venir, va a venir. No tienes que apresurar a la fama. Yo no me apresuro por la fama, por los followers. Entonces, yo voy mañana a pedir una nalga. Pongo una foto y voy a crear una historia y vamos a besarnos. Entonces, nos besamos aquí hoy y mañana creamos una historia para que entonces la gente me siga. ¿Para qué? Si al final esos followers lo que te siguen es por morbo. Para saber si tú estás con ella y ella le está montando cachos al marido. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, al final esos followers, esa gente que te está siguiendo no es de verdad. No te quieren por ti ni lo que tú haces, sino por ver la tramoya del cuento, de la historia, de que tú has creado toda una... Como la gente que se desnuda y se toma fotos. Y entonces, esa foto me la robaron. Esa foto me la robó una novia. O sea, me drogó. Entonces, ¿sabes? O sea, y todo el cuento. Y entonces van a las prensas y quiero hablar de ella. Ella me drogó. Y yo quiero que la gente lo sepa. O sea, todo eso, al final, sí, lo siguen mucha gente para saber el morbo. El día que esa gente haga una obra de teatro, quiero saber cuántas personas van a comprar el ticket. Porque, ¿qué realmente vas a decir en el escenario? ¿Qué tienes para ofrecer? Si no eres el morbo y el cuento y la historia y la melodía y toda esa tramoya que la gente arma para que lo sienta. Entonces, yo creo que tú tienes que ser exitoso tú con lo que tú haces. Si eres realtor, si vendes, si mandas para tu casa, si vendes carros, lo que tú quieras. O sea, pero una vez que tú seas exitoso ahí, ahí después la fama llega sola. Y los que te van a seguir, te van a seguir. Yo prefiero que a mí me sigan mil personas, pero que sinceramente haya una conexión y un engagement, como dicen los gringos, que me sigan un millón y ni esa gente no me conozca. Bueno, sí lo sigo un millón, by the way. Por si acaso, para que lo sepan, en las redes sociales, o veo, aquí en la descripción del video te voy a poner todas las redes sociales de George, por si tú no lo sigues todavía, y su canal de YouTube. Tercera, no te fijes en la risa de los demás. Cuando yo arranqué en el humor, la gente siempre me dice, ¿y qué pasaría si no se ríe la gente? Tú me lo acabas de preguntar. No pasa nada. Porque es que no significa que la están pasando mal. Significa que no les dio risa en ese momento. Pero no significa que no lo estás entreteniendo. Porque hay que entender que, por ejemplo, hay animadores, hay presentadores host de televisión, que son súper entretenidos, súper chéveres, animados, cómicos. Bueno, tú eres una. Yo. O sea, eres una tipa muy fresca, animada. Gracias, George. Para contrataciones. Eres una tipa muy fresca, muy animada, muy tú. Y eso a la gente le entretiene. O sea, te ve y qué chévere, mira el lugar, ¿sabes? O sea, qué divertida. No es que tienes que estar echando chistes ni burlándote de nadie. Es como tú manejas las cosas. Es como tú manejas las entrevistas. Es como tú presentas. Eso es chévere. Pero cuando haces humor, tú estás esperando la risa. Eso es verdad. Tú estás esperando que el otro se orine en la silla. Y ya va. ¿Quién te dijo a ti que eso era así? O sea, es ir poco a poco conquistando la risa del otro. Pero si no se están orinando, no significa que la están pasando mal. Quiero que cerremos. ¿Ya? Con un stand-up tuyo. ¿De qué quieres? De lo que tú quieres. Ok. Vamos a... Espérate. Oye lo que te voy a decir. Ese hombre cobra por eso. ¿Tú te entendías? O sea, esto es para ti, para Justo, mi amor. Recuerda suscribirte, compartir este video, comentar, seguirlo en sus redes, en su canal de Justo. Y también te voy a poner el link. Aquí en la descripción. El link de la tienda de George. Porque esta tienda tiene el hombre este. O sea, que esto no puede ser. ¿Te vale la que tú no vas a ser mi padrino? Mi amor, yo supongo que es tu padrino. ¡Caramba! Claro. Y otros miembros de la familia también. ¡Exacto! Muy bueno. No, no, eso es otra cosa. Bueno. Aquí en la descripción del video te voy a poner todo el link de la tienda de George, sus redes sociales para que lo siga. Y gracias por ver este video. De verdad, de verdad, recuerda suscribirte a Justo, mi amor. Con ustedes. A petición popular. ¡Ja, ja, ja! Mira, vamos a hablar de lo que más, de lo que más, eso, de lo que más, de lo que más la gente le preocupa cuando uno llega aquí a los Estados Unidos, que es el momento de bajarse del avión. Porque uno se baja, uno se baja el triunfo. Uno se baja, uno viene contento, el niño que vean para Disney, va la familia, todos contentos. Llegas a Miami, aterrizas, empiezas a ver esos aviones maravillosos, aviones que en tu país no hay de ese tamaño. Aerolíneas y líneas que no hay. Y empiezas todo a comparar este aire acondicionado bueno americano de toda la vida. Todo el mundo contento. Y toda esa alegría se pula en el momento y punto que tú ves la aduana. Que tú ves el momento que te van a hacer la entrevista. La gente empieza hasta a separarse los momentos. El grupo familiar se empieza a separar. Siempre un gringo empieza. Aquí, aquí, número uno, número dos, grupo familiar. No sé qué. Empiezan. Y el niño, papá, papá, pero voy contigo, papá, ¿por qué me estás dejando atrás? Mi amor, trata de entrar por tu lado. Trata de entrar tú solo. Si me llegan a ti, busco una universidad, gradúate y pídeme. Y el niño de 11 años. Exacto. Papá, tengo 7 años, ¿por qué me abandona? Cuando llegan aquí, pasan dos cosas. La gente se asusta mucho. Hay mucho susto cuando uno entra a la inmigración. Siempre crees que te van a preguntar cuántas personas han matado, cuántos kilos de droga atrás encima, que si eres terrorista. Y tú eres terrorista, pero ¿de cómo terrorista? O sea, yo tiré piedra en el colegio, eso es parte del terrorismo. Eso, o sea, ¿qué pasó? Yo lo que quise fue lanzarme al grupo estudiantil. Ella fue reina del colegio, eso es terrorismo. O sea, tú siempre sientes que algo malo va a pasar porque hay terror del cuartico. ¿Qué es el cuartico? ¿Quién está en el cuartico? El negro de Guasó. ¿Quién se encuentra allí? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué parte de tu cuerpo te van a revisar? Uno tiene terror en ese momento cuando uno va a entrar. Y empieza, por supuesto, aquella... Yo cuando viajaba mucho a Venezuela, ahí venía. O sea, cuando viene el folclore de uno, uno tiene que oír. Uno tiene que ver las señoras mayores, que vienen esas señoras solitas, vienen a visitar a los hijos y vienen así con su blusita, ¿sabes qué? Van como vaporosas, como nerviosas, empiezan como a transpirar. Y estaba en la cola y estoy una señora enfrente y next, y se pasa la señora. Y ella, bueno, ¿cómo le va? Y el señor, passport. Entonces, claro, no quiere hacer intimidad con la señora, porque la gente de uno es muy atrevida y quiere hacer amistad, ¿cómo te llamas tú en Facebook? Pa' buscarte, te traes unas conservas. A la oficial. A la oficial. La oficial es como, echa pa' allá que yo no te conozco, ni quiero hacer amistad contigo. Hay cámara, me están mirando. Y si ven un apellido aquí, González, bueno, ay, pero tú eres González. ¿De González de dónde? Porque yo conozco mucho a González. Y la gente empieza a hacer amistad. No se puede hacer amistad aquí. Usted tiene que llegar calladita y nada más responder lo que le preguntan. Esa cosa de que, ah, ok, ¿cuántas veces ha venido usted a los Estados Unidos? Mi amor, cada vez que puedo. Cada vez que yo puedo, yo vengo pa' acá. Porque mis hijos, mi amor, yo me la paso bomba, vamos pa' Wallman, vamos pa' Coco. Subimos, vamos, vamos pa' los parques, vamos pa'... ¿Quién te está preguntando eso, loca? Te preguntaron fue, ¿cuántas veces has venido? Porque tú vas a contar tu intimidad, tu momento íntimo tuyo y tu familia. Entonces, tienes que responder justo lo que te preguntan. Ustedes le preguntan, ¿cuántos días se va a quedar? Usted dice, la señora que yo estoy contando pasó, y lo primero le preguntaba, ¿cuántos días va a estar en los Estados Unidos? Y la señora que estaba muy nerviosa, lo que dice ahí, te da el papel. Lo que dice ahí, no, dígame cuántos días son a mí, dígame cuántos días son. No, lo que dice ahí, o sea, tres semanas, pero a mí no me gusta molestar, si no, después no se puede. Señora, por favor, usted acate la pregunta, porque es que uno es muy de desarrollo, a uno le gusta extenderse y hablar, uno es desarrollo, o sea, a uno le preguntaban, ¿cómo está el país en este momento? Haga un análisis y le decían, desarrolle su pregunta, 28 líneas. El americano es pragmático, el americano le pregunta, ¿usted le gusta a Obama? O sea, sí, quizás no. Se acabó. En cambio uno no, bueno, no, depende, Obama, mira, él está flaco, o sea, fíjate tú, la mujer, ella tiene mucho amor en esa pareja. Paso, paso, paso. Entonces, ¿quién te está preguntando eso? La gente tiene que ir al punto. Cuando a la mujer ya le preguntan de todo, ¿dónde se va a quedar? Ella le pregunta en un momento dado, ¿y usted dónde se va a quedar? Bueno, en caso de una hija mía, una hija mía que vive aquí, ya tiene 10 años, pero como no puede salir, ya la viene a visitar. Yo cuando oí la respuesta de la señora, dije, yo imagino a la hija esperándola afuera, pensando, mi mamá va a decir que yo no puedo salir del país, nos van a meter presas a las dos. A ella por llegar a ser ilegal y a mí por ser ilegal en esta vaina. La mujer le preguntaron de todo y cuando obviamente el oficial se dio cuenta que no iba a quitarle el trabajo a nadie, que es lo que realmente aquí le preocupa a la gente, si tú vas a venir a quitarle el trabajo a la gente, que te va a quedar ilegal, él le dijo, fue y le iba a sellar el pasaporte, que todo el mundo en la cola quedó como loco, porque obviamente todo el mundo decía, esta mujer, todo lo ha respondido mal. Agarró el sello, pasaría el pasaporte y se le acercó y le dice, ¿y es el olor? Y la mujer, ¿olor? ¡Ah, no! ¡No, no, no! Es que es un quesito que yo traigo, un queso blanco, que venía goteando por todo el aeropuerto completo y ella se lo subió al oficial, un queso blanco, aguaito con agua de ese, y lo puso encima y le dijo, yo le pregunté si traía algún tipo de alimentos. No, es que esto no es un alimento, esto es un pasapalo, esto es un pasabocas, esto es para comérselo hoy. Él lo puso encima del mostrador, el hombre lo agarró, le selló el pasaporte y la mujer entró. No, todo el mundo en la cola se quedó como, esta es más brava que Al Qaeda, esta mete que este país lo que le dé la gana, y por supuesto todos nos quedamos, o sea, triunfó, al final triunfó la mujer. Pero cuando uno llega aquí uno llega muy, muy nervioso. Yo le pido a todos mis hispanos que cuando lleguen a los Estados Unidos vengan calmaditos, porque la gente que está ahí en la puerta también está nerviosa, porque ellos saben que nosotros hablamos mucho, que confundimos a la gente, que traemos dulce en la cartera y ofrecemos, que las mujeres traen los senos afuera para que los tipos se la vean, para confundir a todo el mundo. Entonces, ellos también están nerviosos, todos estamos nerviosos, calmados y respondan solo la pregunta. ¡Oye, me encantó! ¡Un aplauso! Gracias, mi amor, gracias, gracias. Señores, no se pueden quejar, aquí de nuevo en la descripción del video está toda la información de George, tienen que venir a verlo si andan en Miami, o atentos a sus redes sociales para que vean en qué ciudad se va a estar presentando, porque son muchas, hasta Europa, Estados Unidos, bueno, ustedes saben, suscríbete, dale like, comenta y comparte, lo que la cosa es buena que es compartirla, de por Dios, como digo yo, George. Mi amor, te quiero felicitar por tu programa de YouTube, este es el camino. ¡George! Este es el camino, aunque uno lo ve así, empinado, este es el camino. Yo siento que este es el presente y este es el futuro, y lo tenemos aquí. Hay veces que la gente se pone que, ¡ay no, pero eso es muy complicado! Esta es la forma, así que comparte todo lo que hace ella, comparte el canal, suscríbete al canal, porque esta es la manera, está conectada, la mejor manera, la más franca, la más directa. Porque aquí es lo que es. Esto es lo que hay. George, te quiero. Te quiero a ti también, amor. Gracias, mi amor, mucho éxito. Gracias por venir a estar aquí, de verdad. Estoy emocionada. Y por la entrevista. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Amén. Ahora quiero comer queso, del blanco. Del aguaito. Muchas gracias.